Cervaíber México 2023 ¿Cuánto dinero ganará el campeón de la cuarta temporada? Si en el Hexatlón México el ahora tricampeón Coque Guerrero se llevó un total de 2 millones de pesos como premio al ganador, imagínate cuánto se va a llevar el campeón de Cervaíber México 2023 que inicia este lunes por Azteca 1. Aquí te decimos por cuánto dinero competirán los 20 supervivientes de elegidos y dominantes en esta nueva cuarta temporada. Bajo la conducción de Carlos Guerrero, Warrior, la nueva temporada de Cervaíber México 2023 ya comenzó a dar mucho que decir, con Eduardo Guerrero, Sergio Torres, Magdalena Álvarez, Viviana Caloca, Aarón Alvarez, Natalia Barquet, Oscar Plasencia, Marina Flores, Kevin Palacios y Jessica Farhat en el equipo de los elegidos y con un jugoso premio de dinero para el campeón. Y como no pues enfrente tienen a nada más y nada menos que a los integrantes de la escuadra de los dominantes, conformada por Kente Sakurai, Bárbara Falconi, Pablo Martí, Naomi Mejía, Gary Centeno, Ale Zadí, Javier Vásquez, Aranza Carreido, Jero Palazuelos y Simena Dagen, ex del Hexatlón México, compitiendo cara a cara en cada uno de los desafíos por el premio de dinero que será para el que se erija campeón de Cervaíber México 2023. Todo este dinero ganará el campeón de la cuarta temporada de Cervaíber México. De vuelta en las playas de República Dominicana y con la firme intención de superar el éxito de la segunda edición All-Star del Hexatlón México, el reality de supervivencia de Azteca 1 llegará de nueva cuenta a las pantallas mexicanas, con estos 20 supervivientes dispuestos a vivir la más arriesgada aventura de sus vidas en medio de alianzas, estrategias y traiciones que marcarán su camino hasta la final de Cervaíber México 2023. Ah, pero no lo harán de a gratis, pues además del sueldo mensual que recibirán por parte de la producción, al final los espera un jugoso premio de 2 millones de pesos para el campeón, igual al que se otorgó a Coque Guerrero en la segunda edición All-Star del Hexatlón México y que será solo para el último sobreviviente. Elegidos defenderán el color amarillo en el también denominado equipo de los toros, mientras que los dominantes harán lo propio pero bajo la bandera verde de la escuadra denominada también como la de los leones y que está integrada por competidores participaron ya en ediciones pasadas de Cervaíber México, pero regresan por la revancha en esta experiencia extrema. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información hasta la próxima.